Del saxo, suénela pues para que bailen, suénela para que bailen, venga Y ahora, en la pantalla, rumbo, trigo, verde Y nada más, y nada más, porque no hay más Y esto es para que lo goce, Marcelo Gopar, allá en Argentina Sabrosito Marcelo Gozando la cumbia Vamos a bailar la cumbia, del saxo, vamos a bailar la cumbia, del saxofón Vamos a bailar la cumbia, del saxofón Si, 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 pues si, pues si ¡Ozanar! ¡Duz! Y nuevamente bailando la cumbia Vamos a bailar la cumbia Freddy tocando Vamos a bailar la cumbia Su saxofón Vamos a bailar la cumbia Moviendo bien las caderas Vamos a bailar la cumbia Con ritmo y con corazón ¡Sí, señor! ¡Eso, güera! ¡Eso, güera! ¡Muévelo! 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 ¡Esto es para ti, Sofía! ¡Muévelo! 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 ¡Colombia! ¡Alemania! ¡Chachará! ¡Yucatán! ¡México! ¡Qué botón! ¡Bravo! ¡Ahí se fue, se llamó la cumbia del saxo! ¡No volverá!